Oshuna Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casanova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más Es tu rica de tus dedes Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo ¿Y por qué no se enamora? Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos lo hacemos por ustedes Montepoderoso, W, Ozuna 40 Millions Records Los legendarios Hay el químico Otros niveles musicales 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 Gracias.